Y nos vamos a Jujuy porque preocupa el aumento de cáncer de piel en la provincia. En los últimos meses aumentaron los diagnósticos de cáncer de piel en la provincia de Jujuy, por lo que los especialistas llaman a la gente a extremar los cuidados y realizarse los controles correspondientes una vez al año. Además destacó que la gente debe consultar sobre todo tipo de manchas y lunares y tener en cuenta si aumentó de tamaño, si crecen rápido cambian de color. Las personas que tienen antecedentes de cáncer de piel en la familia son quienes más deben prestar atención. Esto aplicó la doctora dermatóloga Graciela Tanco.